Los Mucho. De Louisa May Alcott. Audiolibro 4 de 11. Sí, Tom probablemente querría imitarle. Después de un corto galope de la yegua negra, Dan desmontó de un limpio salto ante el grupo el grupo, que prorumpió en aplausos y felicitaciones. Teddy no tardó en pedir que se le dejas montar, a lo que accedió Dan porque Otto era tan dócil y manejable como briosa y veloz. El ejemplo habría sido imitado por todos, pero llegaron los bártulos de Dan, que contenían los regalos, y eso fue lo que entonces acaparó la atención general. No me gusta llevar peso cuando viajo, aclaró Dan. Pero esta vez es distinto. Os iba a ver a vosotros, tenía dinero, y me he cargado como una acémila. Así era. De los amplios baúles fueron saliendo cosas y cosas, que entusiasmaban a la concurrencia. Unas por su algo interesante. Esa piel de lobo de las praderas será una alfombra para tía Jo. Es muy bonita, Dan. Me gusta muchísimo. Esa otra de oso pardo para el despacho del profesor. El señor Baer acarició aquel pelaje con auténtica complacencia. Esos son trajes de indio. Auténticos. De piel de ante, adornados con avalorios y rabos de raposa. Un momento después Teddy, Rob, Josie y la misma vez estaban más o menos vestidos con aquellos trajes o llevando las clásicas plumas. Teddy estaba armando un ruido fenomenal lanzando grandes alabidos que querían ser indios y bailando a grandes saltos, blandiendo hachas y arcos con flechas. Dan sacó también una serie de hierbas medicinales, cuyo secreto sólo conocían los indios, delicados y curiosos trabajos en madera, mantas indias de tejido multicolor y originales dibujos, exóticos pájaros disecados, muestras de minerales para el profesor, puntas para hachas y flechas de sílex. Para la uri había también unos melancólicos cantos indios grabados en unas tiras de corteza de abedul. También salió la anunciada y esperada cabeza de búfalo. Enorme, majestuosa. Fascinaba por el poder que representaba, aunque aves no le hizo ninguna gracia. Para ella había también unos idolillos de barro cocido, policromados con tinturas vegetales. Observando aquel despliegue de pieles, trajes, animales disecados, vestidos, armas e ídolos indios, el perrazo don y la yegua octo, jo sonrió con buen humor. Ya sólo faltarían unas tiendas. Y traigo dos, interrumpió Dan, con acento burlón. Bueno, pues las dos tiendas plantadas por ahí y un asado campestre. ¿Qué nos darían tus amigos los Montana, Dan? Para obsequiaros os darían lengua de búfalo asada, jamón de oso, tuétanos con miel y frutas ácidas de las praleras. Para beber, agua limpia de los arroyos. Aquel fue el principio de las vacaciones. Ruidoso, alegre y movido, como presagio de lo que habían de ser los días venideros. Entre Dan y Emil animaron aquella pequeña colonia. Gracias. 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 Gracias.